Santiago Roberto Fugasot nació en el barrio Reus de Montevideo, en la esquina de Defensa e Isla de Gorriti, el 20 de junio de 1902. Desde su adolescencia fue actor aficionado, cantor y guitarrero. Comenzó actuando en el Circo Bachino en 1919 y más tarde formó dúo con Humberto Correa, con quien arribó a Buenos Aires en 1922 y se presentó en los Teatros Nacional y Sarmiento. A principios de 1924 participó en los comienzos de la Radiotelefonía Nacional cantando en la emisora Paradisábal. Por su oído agudo y su perfecta afinación fue requerido frecuentemente para formar dúos vocales. Así lo hizo con el uruguayo Ítalo Goyeche y en 1926 estando en Buenos Aires formó un dúo con el rosarino Agustín Irusta. Al año siguiente el dúo Irusta Fugasot es requerido por el maestro Francisco Canaro para grabar con su orquesta el tango ganador del cuarto concurso organizado por Glucksmann. Así llegaron al disco cantando el estribillo del tango Noche de Reyes de Mafia y Curi y el tango El mal que me hiciste de Percuoco y de Biase, también perteneciente a ese concurso. Fugasot llegó a grabar solo con Canaro en dos oportunidades. Fueron los tangos Lagrimeando, Lagrimeando y Fumando Espero. Fugasot 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 la odera que sirva el restero los ojos de un ciego. Corría el año 1927 y el dúo Irusta Fugasot viajó a París con la orquesta de Canaro. Allí se encuentran con el pianista y compositor Lucio de Mare y forman el trio argentino. Se trasladan a Barcelona donde ese mismo año el trio comienza a grabar discos obteniendo récord de ventas. Su popularidad en España fue muy importante y llegaron a participar en dos largometrajes sonoros, la película Boliche de 1934 y Aves sin rumbo rodada al mismo año. En esa época Irusta, Fugasot y de Mare realizan varias giras por el Caribe donde cosechan enorme éxito. En 1935 el trio retorna al río de la plata y al año siguiente integran la comedia musical La Patria del Tango dirigida por Francisco Canaro y además participan en la película Argentina, ya tiene comisario El Pueblo de Eduardo Morera. Después de estos éxitos el trío se disuelve y sus integrantes toman rumbos distintos. Irusta inicia su carrera como cantor solista, de Mare forma su orquesta propia y Roberto Fugasot se convierte en actor de cine radicándose en Buenos Aires. En su trayectoria fílmica se cuentan alrededor de 20 películas. Las más importantes fueron Nace un amor, Pampa Brava, Hermanos, Prisioneros de la Tierra y Los Isleros. También fue actor de radioteatro en ciclos como Gran Pensión El Campamento, de 1941. Un evento especial se produce en 1948 cuando Irusta Fugasot y Demare volvieron a juntarse para viajar a La Habana. Fueron contratados por un empresario para realizar grabaciones y actuaciones emisoras radiales. Como compositor Fugasot logró varios títulos de renombre pero sin duda su tango Barrio Reo fue la más popular de sus páginas. Se dice que su título original fue Barrio Reus y que le dio forma cuando aún vivía en su casa natal de la calle Defensa. Algunos años más tarde fue dado a conocer como Barrio Reo con letra de Alfredo Navarrine y Gardel lo llevó al disco en 1927. En los años que trabajó en España con el trío argentino colaboró con Lucio de Mare en la composición de varias obras como Por el Camino Adelante, Milonga en Rojo y el Tango Donde. Además junto a Agustín Irusta escribió la letra de los tangos Dandy, Sorbos Amargos, Mañanitas de Montmartre y el Vals Lupe. Roberto Fugasot falleció en Buenos Aires el 8 de agosto de 1971.